A ver, corrección pequeña y rápida porque gracias a Fernandón que nos ha puesto un comentario, que incluso se lo he fijado porque creo que tiene toda la razón Creo que yo le he dado un enfoque diferente al tema de las habilidades legendarias y el tiempo de utilización Yo lo he enfocado como que le meten un cooldown y ya está y no tenía mucho sentido Y entonces él me ha dicho, no, es que mira, en el minuto 7.45 que es cuando has explicado esto Lo que se refieren básicamente es a que, como van a meter orientando las cosas hacia las subclases Pues básicamente es que utilizas la habilidad y dos minutos después, por ejemplo, en el caso del Malcarion vas a poder volver a utilizarla Y en el caso de que mates a un VG Mood, pues automáticamente se te resetea, ¿no? Cosa que me parece bastante interesante porque creo que sí que tiene razón el enfoque es ese Dice, porque además es que lo pone aquí, el icono de activación muestra cuánto tiempo queda en el tiempo de reutilización de la habilidad Es decir, una vez que lo utilices te va a poner el contador y en cuanto acabe ese tiempo vas a poder a volver a utilizarlo Si dura dos minutos, la pelea con el VG Mood te dura cinco, vas a poder utilizarlo dos veces en la misma pelea Sin necesidad de reseteos ni historias Ese enfoque me parece mucho más práctico, lógico y no el que he hecho yo de prisa y corriendo Por no tener tiempo de haber visto las cosas con anterioridad Dicho esto, os agradezco mil veces, millones de veces que me pongáis comentarios, que me comentéis las cosas Yo no soy un experto en tablets, vosotros seguramente jugaréis muchísimo más que yo Yo simplemente intento concentrar toda la información que tengo para poder explicarlo lo mejor posible Y si en alguna cosa me equipo como en esta, os agradezco mil, mil, un millón Os agradezco un montón que me ayudéis a poder aclararlo bien y entre todos entendernos Así que ya está, era esto simplemente, ¿vale? De todas maneras he fijado su comentario, como creo que ya he dicho, porque esto lo he grabado un par de veces Y ya está, si es que no he puesto ni música en el anterior, ni música de la hora de prisa que lo he hecho Pongo ahí musiquita de fondo, pero es que esta vez ni eso Así que Fernandón, gracias crack, gracias, no dejes nunca de corregirme Así que espero que os haya gustado y ya está, si es que no hay mucho más A la corta, corta, corta